Quiere bailar algo suavecito, el tema nos dice Esta noche es Chapalapa, águeles azules Y si, papi con par de espátulas Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana siempre hace el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorar un poco es porque yo te quiero Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas jugando a enamorar Y te enredas por las noches Entre historias que nunca te perderás Y la vida de los casi chulos Por aquí voy llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Para la producción de Lanzitos Mal te quiero Por tu apreciamos el baile 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 Corazón ¡Ay, Dios! Es daño de dolor ¿Cómo evitar que se presenta en nada mi sentir Dice el tema dedicado para Leslie A costumbrado estás tanto al amor Y tú te vas Que no lo ves Yo nunca he estado así Y tú te vas Si de casualidad Me ves llorando un poco es porque yo te quiero Todos los colonieros Descoco Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabras Te dejan Alganza No te da Que lo que yo te ofrezco Es algo Indicional Indicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar De Iztapalapa Para el mundo Con amor Los Ángeles Azules Yo quería hacerte más feliz Y te acostumbraste tanto a mi amor Que mi corazón Y tú te vas Jugando a enamorar Jugando a enamorar Parque Hoy y de esa noche ¿Ves que sí? A veces quiero hablar Ojalá